y qué onda gente de youtube cómo están espero que estén bastante bien ya saben que mi nombre es warriors israelí pues bueno gente hoy les encuentro un nuevo vídeo aquí al canal y esta vez estamos con una nueva sección del universo de gears of war ustedes sabrán que gears of war es una de mis franquicias favoritas de los videojuegos tanto en el modo de gameplay soundtrack y a nivel de historia la verdad este es un videojuego que a mí parece se me hace bastante increíble y alrededor de su historia en las diferentes entregas que hemos tenido en xbox 360 y xbox one hemos tenido una cantidad de misterios referencias y curiosidades a lo largo de toda su campaña y pues bueno gente me di la tarea de que antes de que saliera gears of war 5 por parte de the coalition en la xbox one que su lanzamiento está previsto para el 10 de septiembre del 2019 quiero hacer una recopilación de todos los misterios curiosidades que he encontrado ya que me volví a chutar todas las campañas por así decirlo me volví a tomar la de gears of war 2 gears of war 3 y gears of war 4 y pues bueno teniendo una perspectiva de lo que puede ser gears of war 5 en el futuro la verdad está bastante genial que repasemos algunas de curiosidades y algunas tipo teorías para que veamos si es que se llegan a confirmar en la quinta entrega de esta grandiosa saga y pues bueno vamos a comenzar con el primero que éste ya lo conocen todos básicamente es la referencia de los hermanos carmine ustedes saben que cada hermano carmine tiene sus iniciales ya vimos en gears of war 1 a anthony en gears of war 2 a benjamin en el 3 a clayton falta el de gears of war por así decirlo 4 que todos pensamos que iba a salir lo cual no sucedió que es el carmine que tiene la inicial con la de y pues bueno que benjamin carmine al menos aquí con lo le preguntado es él menciona que son 4 y que bueno ahora son 3 y que siempre ha habido un carmine no obviamente esto no lo veremos tal vez en la quinta entrega donde veremos al carmine con la de otra vez otra aparición de clayton carmine que al parecer aún no está muerto y eso es este es curioso volver a recordar esta mítica escena del videojuego oye dijiste que tu nombre es carmine tienes un hermano que se ha guiado si los cuatro somos bueno ahora tres conoce alguno serví con antonio pero un buen soldado mis respetos gracias es bueno saber que murió como un héroe y bien una vez visto esto sobre de los carmen pasamos a otra no se podría decir como curiosidad o misterio sino más bien como una teoría que tenía el equipo delta antes de que comenzara toda la campaña de gears of war 2 y pues bueno esta teoría dice de que porque los locos están tan desesperados por salir de la hondonada no salir de las profundidades de del planeta será y pues bueno marcos nombra una referencia de que tal vez la bomba de masa ligera les hizo un tipo de una afectación bastante grave o que también algo está pasando dentro de la hondonada y que obviamente conforme vamos avanzando en la campaña nos damos nos damos cuenta que realmente el problema de porque los locos estaban tan desesperados o porque los locos estaban avanzando tan rápido en su marcha con destruir a la humanidad es porque tenían otro enemigo interior no y que en este caso serían los lambet esos locos sí que tienen huevos para venir hacia aquí dudo que tenga que ver con el valor ni siquiera se dan cuenta de que los enviaron a una misión suicida quizás estén desesperados qué quieres decir quizás la bomba de masa ligera les hizo más daño de lo que pensábamos o tal vez algo esté ocurriendo y bueno ahora sí pasamos a una curiosidad misterio que pues bueno al menos yo que casi no leo las novelas y que los cómics los he leído muy poquito hay una curiosidad sobre que nombra marcos en un trozo de la campaña donde nombran sobre la parte donde están que es land down y que obviamente mencionan que ha estado bajo el control de los locos bastante tiempo que por qué no han atacado durante años y pues bueno marcos siempre hace la diferencia que la coalición siempre oculta un sinfín de sucesos o de antecedentes que han tenido no entonces eso es bastante curioso y que pues bueno yo al menos que no he leído ni novelas y tampoco este cómics pues no sabría que decirles sobre land down bueno ahí donde básicamente empezaron a poner las excavadoras para poder bajar a la hondonada y pues bueno gente ahora sí y pasamos a otra curiosidad que pues la primera aparición de jace strengton que pues bueno este personaje lo conocemos de antaño en otras entregas también se ha visto en cómics es un este básicamente un compañero de marcos también de dom que pues bueno en este caso está en una excavadora diferente y que pues obviamente marcos ahí lo saluda que tenga un poco de suerte ahí abajo en la hondonada no pero es la primera vez que jace aparece en un videojuego de gear software aunque obviamente él viene básicamente siendo un a partir desde al mismo tiempo creo que marcos o dom entonces es algo bastante curioso y que obviamente también pertenecía al equipo de de kim etcétera etcétera bueno es la primera aparición y lo cual está bastante interesante después pasamos a otra escena donde enciende en una en una excavadora y en esta parte es bastante interesante ya que al momento de encender la excavadora hace un agujero hace bastante humo y pues bueno todo ese humo que se están tragando ahí marcos y dom se están tosiendo a lo que benjamin carman menciona algo sobre que si tuvieran casco no les pasaría eso y pues bueno ahí dom haciendo como que la represaria a benjamin carman es una referencia a como murió a como murió básicamente su hermano no de un tiro a la cabeza lo cual está bastante divertido y cuando yo lo volvía a jugar la verdad este si me interesó bastante amigo hay polvo por todas partes y bueno gente ahora si pasamos con un misterio bastante controvertido que pues bueno ahí benjamin carman se hace como la cuestión ya que están adentro de la hondonada básicamente él mismo se pregunta que cuál es el origen de los locos no él lanza varias teorías que oyó en el reclutamiento de obviamente de este personaje donde dice que venía de alguna de las lunas o ese tipo de cosas lo cual obviamente esas teorías ya están totalmente descartadas y que obviamente también que se alimentaban de emulsión lo cual también no se ha confirmado al parecer y que creo que también dom ahí menciona que nunca los ha visto comer emulsión aunque este marcos también menciona una frase muy típica no entonces la verdad este misterio está bastante bueno porque puede ser que esto se nos resuelva en gears of war 5 no el origen de los locos como tal porque realmente no sabemos si es una especie que ha estado ahí por siglos o milenios de la edad de cera o si es una especie que fue creada a través de mutaciones o es una mutación de los humanos o no sabemos realmente cuál es el origen de los locos no y también otra curiosidad que ahí también nombró a Carmen es que bueno él dice que si comen emulsión por lo cual pues nunca se ha visto esto también no se le ha visto cuál es su alimento real no sabemos si se alimentan entre ellos mismos si tienen un metabolismo donde no necesitan comer o también si comen carne humana no entonces eso también es una curiosidad que también estaría bastante buena de que nos la dijera pero bueno sin más que decir les pongo ahí el clip de esta curiosidad o misterio como tal hay una cosa que aún no entiendo los locos llevan aquí toda la vida o qué quién sabe había un tipo en el entrenamiento básico que pensaba que eran de ricea o de una de las lunas y que se alimentaban de inulsión oye marcos alguna vez los has visto comer emulsión y bueno gente espero que les haya gustado este video recopilatorio obviamente como están viendo vamos conforme va la campaña no nos estamos saltando ni los mejores a los peores entonces vamos conforme va la campaña obviamente voy a seguirle subiendo de aquí a lo que acaba la campaña de Gears of War 2 después me voy a saltar una que otra curiosidad de Gears of War 3 y también de Gears of War 4 así que espero que apoyen este video ahí con su like y con su vista para que pues bueno más gente lo pueda estar checando también suscríbanse si es que no lo han hecho síganme en todas mis redes sociales que dejaré al final de este video ya que abajo en la descripción y pues bueno gente ya saben que mi nombre es César y nos vemos hasta la siguiente bye bye